La mañana de este lunes, tras constantes búsquedas, un barco pesquero dio con el cuerpo de este joven quineraleño de 27 años de edad y vecino de Lomas de Cocorí. Al parecer, el ahora fallecido se encontraba por Roca Verde en Dominicalito disfrutando de un paseo con unos amigos e ingresó al mar, pero en horas de la tarde no se supo más de él. Supuestamente, Daniel ingresó al mar junto con un amigo, pero la corriente los arrastró. El acompañante fue rescatado poco después por una lancha particular, pero León desapareció razón por la cual se inició con una búsqueda por parte del personal a cargo de la lancha intersectora de la estación del Guardacostas de Quepos, acción que estuvo apoyada mediante el avión MSP-005 del Servicio de Vigilancia Aérea, además el apoyo en tierra de la Cruz Roja de Pérez Celedón y de Ciudad Cortés. Sí, correcto, ayer a las 3 y 45 de la tarde se dio la alerta en el sector de Roca Verde en Dominical, en la playa, propiamente la desaparición de un joven de 27 años. Se inició una intensa búsqueda que gracias a Dios culminó hoy a eso a las 8 y 55, cuando una lancha particular divisó un kilómetro más afuera el cuerpo flotando, inmediatamente Guardacostas se desplazó al lugar, aseguró el cuerpo. Nuestro personal lo abordó y se hizo la extracción efectiva acá en el sector de playa Dominicalito. Bueno, mi padre me cuenta que él andaba en una vigilia aquí en el lado de Villa Argentina, que es aquí en esta parte de la cordillera, aquí en las espaldas de nosotros, de la Iglesia Católica y me imagino que seguro les dio por bajar, porque aquí hay unos caminos donde no puede bajar, ellos tienen fácil acceso a la playa y vinieron a darse un chapuzoncito aquí, con tan mala suerte de que se metieron en una zona muy, pero muy peligrosa que es aquí la Roca Verde, Dominicalito. Fue así como los Guardacostas lograron divisar a media milla de Roca Verde en Dominical. Posteriormente, por orden funcional de la Fiscalía de Osa, los restos del joven fueron entregados a personal de la Cruz Roja, a fin de coordinar con esa dependencia al Poder Judicial el correspondiente levantamiento del cuerpo.